Siempre cuando termina el año es un momento muy emotivo porque uno despide un grupo de niños con los que ha compartido tres años porque la mayoría vienen desde la salita de tres. La verdad que es hermoso verlos crecer y ver cómo se han ido apropiando de nuestro espacio educativo y también cuando son más grandes ellos pasan por nuestro jardín y lo recuerdan con mucho cariño. ¿Qué le diría a los padres que han depositado la confianza en esta institución? Bueno, eternamente agradecida porque esto se ha visto durante el transcurso del año. A los papás se los ha visto muy contentos, el jardín tiene una apertura muy importante y eso hace que la gente se sienta cómoda en nuestra institución. Entonces vienen con planteos, con dudas, a veces con necesidades de ser contenidos. Y bueno, es como que sienten que en el jardín es un espacio en lo que ellos también se pueden sentir cómodos y disfrutar.